Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. En los próximos meses podría iniciar la renovación del parque semafórico y la implementación de las fotomultas. Así lo reveló el ministro de Obras Públicas, quien también se refirió a los trabajos que se realizan en el Redondel Utila. Reducir parte, una gran cantidad, en un 30%, según estudios que se tienen, el tráfico vehicular en el área metropolitana de San Salvador. La próxima semana se hará pública la licitación para adjudicar el proyecto de renovación del sistema de semáforos en el país, lo cual permitirá tener un mayor orden en el tránsito vehicular y hacerlo más ágil, por lo que en febrero las empresas deberán presentar sus ofertas. Los semáforos actuales no están sincronizados de acuerdo a esto, es decir, incluso no se pueden sincronizar porque solo pueden responder a una cantidad de tiempo específica. Pues ahora con este nuevo sistema semafórico, pues estos van a tener cámaras que van a detectar la cantidad de vehículos que están circulando en una intersección y de acuerdo a esto ellos mismos se van a ajustar con los tiempos en los cuales va a ir cambiando el semáforo de rojo, amarillo y verde. La inversión para este proyecto es de 50 millones de dólares, con el cual también se implementarán las fotomultas, es decir, poder sancionar a los infractores de la ley de tránsito que sean captados a través de las cámaras de videovigilancia instaladas en los semáforos. Nuestra idea no es poner más multas, nuestra idea al final es hacer que se respeten las leyes de nuestro país como tiene que haber sido siempre. Sabemos que hay un desorden en el parque vehicular, pero es el momento en el cual podemos irnos ordenando, obviamente va a haber un periodo de capacitación, de explicación para toda la población salvadoreña cuando esto ya se esté implementando. El ministro de Obras Públicas también se refirió a los trabajos que se ejecutan en el Redón de Lutila, donde se construirá un paso a desnivel con una inversión de 5.8 millones de dólares. Por el momento se tendrán restricciones en el tránsito vehicular desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Quienes circulen sobre el Boulevard Sur hacia San Salvador deberán retornar sobre la carretera al Puerto de la Libertad, a la altura del Centro Comercial La Joya. En este momento lo que estamos haciendo es la construcción y mejoramiento del sistema de drenaje que está en la zona. Esto antes de iniciar con toda la etapa de construcción del paso a desnivel que se va a realizar en este lugar. En el mes de noviembre se adjudicó el proyecto y ya pasó un mes, ya pasó el mes de diciembre, y luego son 11 meses después, es decir, a finales de este año nosotros esperamos, en el último trimestre de este año esperamos haber concluido la construcción del paso a desnivel sobre el Redón de Lutila. Además, el funcionario dijo que en las próximas semanas se hará la licitación para la construcción del viaducto y de la ampliación de la carretera Los Chorros, proyecto que tendrá una inversión de 250 millones de dólares y se ejecutará en tres tramos. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.